muy buenos amigos sean bienvenidos aquí hay fuego algo sorprendentemente impactante ha ocurrido en eeuu recientemente se han visto grandes ráfagas de aire en eeuu causando tormentas tormentas invernales lluvias y justo hoy un vídeo capta enorme tormenta de arena en amarillo texas bushland una comunidad pequeña al oeste de amarillo texas se vio cubierta completamente de polvo cuando una tormenta también llamada habub azotó en la zona hace tan solo un par de días un vídeo publicado en twitter por la cuenta doctor pen muestra la enorme nube marrón y naranja que se aproxima cierren las ventanas se puede escuchar en el vídeo publicado el martes por la noche horas más tarde publicaron la imagen de un arco iris tras el paso de la tormenta según la noah el nombre habub proviene de la palabra árabe jab que significa viento o soplo y suelen durar entre 10 a 30 minutos si el viento llega a las 60 millas por hora pueden derribar árboles y dejar sin energía a medida que el polvo se eleva hasta los 10.000 pies uno de los peligros que atraen es la falta de visibilidad ya que se puede reducir a cero en solo 5 segundos no siendo más amigos espero que les haya gustado el vídeo si es así dejen su like comenten compartan y suscríbanse para más estamos muy cerca de llegar a los 65 mil suscriptores gracias por todo su apoyo